No ves como pensar la gente, solo hago una diferencia El contrato es tan grande, todo lo sumo a mi cuenta Yo defiendo mis contratos, ya no somos nuevos Pero no le canto al pro, porque banco es de mocero Y que me dicen de Mauricio, hacer recitales solo de rock La ciudad no me contrata y que dolor pa' cantar, pa' mutear a la ciudad Cristina me paga, Cristina me paga, Cristina me paga Solo le pido a Dios y a la reina Cristina, por favor Voy por la recaudación, Cristina reina milagrosa Y mucha piedra en el zapato, deplorable es peligrosa Soy el bufón de la reina Igual que Copani, Peteco Soy el bufón de la reina Isidro, Federico Lupi y también de Vudú Toca la guitarrita, ¿viste? Toca la guitarrita, ¿me entendés, no? La guitarrita, Guita, Guita, Guita Solo le pido a Dios ¿Y la pastilla al abuelo? ¿Por qué no le componés un tema a los pibes de once ahí, eh? A los que están tirados acá en once, viste Que se los quieren llevar en cana, loco Son músicos igual que vos, papá Y hablando de piedras en el zapato ¿Y dónde están los gobiernos procás Que se entregan a las mineras A los barrios cool, en la cordillera ¿Te dieron un lugarcito a la cordillera? ¡Ah, morbión viejo nomás! ¡Ese es el canto popular! ¡Andá, andá! Seguir robando con solo le pido a Dios ¡Andá, andá! Ya no te queremos más ¡Bufón!